muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado 3 de abril de 2021. Hoy sería tradicionalmente sábado de gloria, y esta tarde, según tradiciones cristianas, se quemaría al Judas, pero ya no se usa. Y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. ¿Cuándo y cómo llegaron los primeros grupos indígenas a estas regiones? ¿Cómo fueron sus relaciones entre ellos y con el virreinado? Crónica de Arido América. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Carlos Sánchez Rousseff, doctor en medicina, especialista en oftalmología, amante de la historia, de la astronomía y de la cactología. Carlos, muy buenos días. Parece que, y querías comentar algo que faltó el programa pasado de los tobosos, o querías ampliar un poco ello. Sí, no, antes que se me olvide de que te comemos el tema de hoy, bueno, primero, buenos días a todos, un saludo a todas las personas tan amables que nos hacen el favor de oírnos, espero no haberlos, estarlos aburriendo, pero vamos a hacer algo interesante, ¿no? No, lo que quería era la pregunta que nos quedamos la semana pasada, que si no la contesto se me olvida, me preguntaste que el señor de Mapimí, en mil setecientos quince, que si había sido atacado el pueblo de Mapimí, ¿por qué indios? Y sí, fueron los tobosos, los tobosos y su subdivisión de los cocoyomes. Hace trescientos seis años, específicamente un jueves santo, hubo indios que vivían dentro de Mapimí y fueron y les avisaron como espías a los indios de que estaban fuera, a los agresivos, a los tobosos, y les avisaron que iba a una procesión para el santo señor de Mapimí, precisamente en Mapimí, y era un jueves santo, y llegaron a atacarlos cuando toda la población estaba en la en la peregrinación, los agarraron sin defensa, sin armas, sin poderse, ¿cómo se llama? Defender, y mataron como a cuatrocientas personas, los pasaron por cuchillo, trescientos criollos y mestizos, y cien españoles, fue una matanza gigantesca para ese tiempo, en aquellos entonces no había demasiados españoles en una sola ciudad, o demasiados criollos, y sí, fueron los tobosos y los cocoyomes, ¿sí? Y me quedé también con el, con la idea nada más de remachar que los, las tribus de Heridoamérica, las dos más agresivas y la más fuerte eran los tobosos y los huachichiles, y curiosamente estaban gobernados por mujeres, eran matrilocales, y las mujeres es las que mandaban ahí, ¿sí? Y también me quedé con la idea de completar la segunda parte de una idea que, que no, no terminé, en cuando dije que, como los, vivían los tobosos, en un lugar donde no había recursos, parte de su estrategia de, de, de sobrevivir, de sobrevivir, era robar y matar a sus vecinos, y me faltó la segunda parte por si alguien quisiera copiar este, este sistema y justificarse, aplicar la historia, pues mal, mal aplicada para, para ahora, porque ellos hicieron todas esas tropelías, hasta que la sociedad no hispana, se organizó para exterminarlos, y los acabaron, ya fuera por guerra directa, esclavizándolos, o por las epidemias que, que tuvieron, entonces, este, esa era la, pues la pequeñísima aclaración que yo quería tratar de reforzar, hay tanto que decir de cada una de las naciones, y este, de Heridoamérica, que, pues, vamos a tratar de sintetizar, ¿no? Pues bien, no sé si quieres que empecemos con la cronología. Ok, mira, creo que uno de los aspectos más serios que se desconocen precisamente de Heridoamérica, porque no hay mucha información, es la cronología, que es el tema que tú quieres tocar hoy. Ya ves que la vez pasada, la semana pasada, yo te preguntaba la relación, por ejemplo, de los náhuatl y demás, y tú me aclarabas que era posterior. Mucho, muy posterior. Muy posterior. Pues bien, a mí me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, cómo es que llegaron, o cómo es que aparecieron aquí en Heridoamérica, los primeros grupos humanos, no sé si ya eran las naciones indígenas, probablemente no. No. Ya ves que en cuestión de la antigüedad del hombre americano, hay mil explicaciones, no se ponen de acuerdo quienes le dan desde diez mil años en la última glaciación, diez, once mil años, hay quienes le dan doscientos cincuenta mil, trescientos mil años de antigüedad, no se han puesto de acuerdo. Entonces, pues más bien vamos a que nos platiques sobre estas naciones o o qué podríamos decir los antecedentes de estas naciones en Heridoamérica. Mira, las teorías son padrísimas, ¿sí? De cómo se pobló América y no puedes fuer nada más por el estrecho de Bering. Se dice que en aquellos entonces no tenían buena navegación, no tenían canoas, y puede haber migraciones por la costa de Siberia, llegaban en, 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 bordeando la costa y podían llegar. Los polinesios en el sur, al sur del Ecuador, segurito que llegaron en barcos y llegaron hasta las costas de Chile y de, de, del sur, de Sudamérica, y otros que llegaron, por ejemplo, dicen que hasta los japoneses estuvieron aquí. Entonces, nunca había encontrado en mi vida un tema con tanta diferencia de información y, y de datos. Depende del libro que estaba en la casa de tus papás, como les dije la, la, la otra plática, porque haz de cuenta que tienes construir algo usando medidas de centímetros con pulgadas al mismo tiempo. Pues no te va a dar, o sea, es un relajo para tratar de, de juntar las fechas y todo. Entonces, me quise brincar la parte del estrecho de Bering y empezar hace cincuenta mil años. Hace cincuenta mil años, eh, el, está la presencia, evidencias de la presencia humana en el norte, norte de, de, del continente americano, en, en Alaska, en esos lugares, y es una presencia no muy, eh, abundante. Se dice que hubo unas fracturas en los corredores de la glaciación, que era un casquete de, de, de hielo que tapaba, pues todo, todo, tenía secuestrado todo el agua de los mares, y se formaron varios corredores. Entonces, los primeros indios, que no se llamaban así indios, que eran los pre-proyectiles, eran seres humanos que, pues, estaban cruzando, te decía el estrecho de Bering, llegando aquí, hace cincuenta mil años, y sus características son los que nosotros veíamos en las películas de cavernícolas de la edad de hielo. Traían lanzas, tenían lanzas rectas, de madera fuerte, pero no tenían puntas de nada, más que lo que ellos las afilaban. Se llaman indios pre-proyectiles, porque no tenían nada elítica para, para hacerlo como puntas de flecha o puntas de lanza. Endurecían la madera de, de la punta de su lanza, y con eso, y con tallados que hacían de astas de ciervos, con huesos que tenían, y todo lo que usaban de elítica eran unas hachas que cabían en tu mano, con que golpeabas cosas. Esos fueron los primeros habitantes que, que llegaron a, a América, desde hace cincuenta mil años. Y, este, más o menos en Europa, tenemos los primeros datos de arte, hace veintinueve mil años. Tenemos una figura tallada de un bisonte en hueso, en Europa. Tenemos hace veintiséis mil años en Europa, las pintu, bueno, perdón, en, en África, pinturas en Namibia, donde son muy curiosas porque describen indios o personas, eran africanos, personas nadando. En aquel entonces, el clima de, de África, del desierto del Kalahari, específicamente en Namibia, tenía agua, y tenía jirafas, y tenía una serie de, de animales que plasmaron en sus petrograbados, o en las pinturas, y te dice cómo, cómo eran, pero estaban nadando, ¿sí? Y ahorita no hay ni gotas para tomar. Es más, Namibia y, y el Kalahari, la definición es la gran sed, así se llama, así se traduce el, el desierto de Kalahari. Y, más o menos, hace unos veinticinco mil años, en Europa, es la que me faltaba, tenemos los vestigios de la que se llama la Venus de Wildenfort, una figurilla gorda, pechos muy grandes, desnuda, es una mujer, que estaban en Austria, y es de los primeros dibujos que tú vas a hacer cuando encuentras un libro de arte, o un libro de historia, y te los ponían ellos hace veintiún mil años, y veinticinco mil, y hasta veintinueve mil años. Nosotros tenemos presencia un poquito antes en, en América. O sea, ellos de Europa, ¿sí? De África, pasaron a Europa, Asia, y luego América. Pero los, los registros, las, los restos que quedaron, son, son de estas fechas que te, que te acabo de decir, ¿sí? Obviamente, los cincuenta mil años veníamos de, de aquellas razas, ¿no? Hace veinte mil, hace veintiún mil años, en México, en dos lugares, en Tlapacoya, y en las barrancas de Caulapan, en Basequillo, Puebla, hay datos de presencia humana, de huesos, también muy, muy primitivos. Son, hasta donde yo pude encontrar, veintiún mil años antes de Cristo, ¿sí? Las, las fechas que en México hubo algo. Y ya pasando del veintiuno al veinte mil, del veinte mil hasta diez mil años, ¿sí? Tenemos el segundo grupo que son los indios paleoindios, así se llaman, porque tenían, ya ahora sí, puntas de lanza, tallaban piedras, las, las sujetaban a su, a su lanza, y tenían cómo matar con más facilidad al mamut, porque la historia del hombre en América es la historia, no del hombre, es la historia de la tierra, del planeta, es la historia de su clima, su naturaleza, su flora y su fauna, y como colofón es la historia del hombre. En ese entonces había muchos mamuts, entonces los mamuts los tenías que matar, pues no con una lanza con punta endurecida, sino con, cuando menos con una, una piedra, con mucho filo, que amarrabas a tu, a tu lanza, y se la podías encajar al, al mamut, tú te tienes que acercar mucho, te podían matar de una patada el, el animal, o caerte encima con los cuernos, los colmillos, y si, esas pie, esas piezas son muy, muy bonitas, se llaman Clovis, por un pueblo de Nuevo México, ya las encontraron, y por eso piensan que la, las, las, las glaciaciones formaron una especie de corredor, y se vinieron, el primero que se abrió fue junto a las montañas rocayosas, entonces los primeros vestigios en Estados Unidos, en el pueblo de Clovis, con estas puntas de lanza que te acabo de platicar, eran en, en este lugar, del lado oriente de las montañas rocayosas, ahí mismo tenemos también las puntas sandía, que también las ponían, y era para matar directamente al, al, al mamut, era cuando había megafauna, no, no podías, no, no, era algo que tenían que tener como tecnología, también tenían, tejían redes para transportar sus, sus, sus cosas cuando estaban migrando, y estos indios, paleoindios, hay diecinueve lugares en México, el que más me llamó la atención es el, el, el desierto de Salamayuca, Salamalayuca, pegadito en Chihuahua, a Ciudad de Juárez, ahí encontraron puntas, puntas, Glovis, en, en México, en esa parte, y en otros lugares más. En estas fechas, Luis Alberto, fíjate qué interesante, estaban en Europa, las, las cuevas de Altamira, en España, que es un patrimonio de la humanidad, y hace doce mil años, las de Francia, las CAUX, no sé cómo se pronuncie, pero eran, eran en Francia, y son unas, unas maravillas de, de, cómo ponían a los bisontes, cómo ponían las cosas, y luego todavía dicen que son, eh, para observación de, de las estrellas, que esos representan puntos en el bisonte, de las estrellas que estaban en las constelaciones de ese tiempo, es, 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 falta mucha investigación, y siguiendo con la descendencia, la línea descendiente del tiempo, hace once mil años, ya teníamos la vegetación y el clima que tenemos actualmente, hace once mil años, ya estaba el desierto aquí en la, en la región lagunera, en el norte de México, Aridomérica, y pasamos de los paleoindios, que te acabo de decir, que ya tenían puntas de lanza, a los indios proto, arcaicos, que como empezaron a escasear los mamuts, ahora había más bien bisontes, pues ya no te convenía ir con una lanza a tratar de encajárselas a un bisonte, porque primero corría más, más a prisa, además tenía más movilidad que un mamut, y te podían vestir, entonces lo que hicieron fue, era lanzarles las lanzas, fíjate qué, qué redundancia, tirarles las lanzas, y no podían tener una punta de lanza muy, muy grande, entonces se empezaron a ser un poquito más chiquitas, las Clovis miden aproximadamente 12, 15 centímetros, y son preciosas, las Folsom, es la siguiente punta de lanza, tenía unos canales laterales, para agarrarla muy, muy bien al, 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 al palo, a la lanza, y eran chicas, puede ser de 7, de 8 centímetros, y tenían, este, la, la, la característica de tirarlas con, lanzándolas, tenían buena puntería, ¿verdad? Y otra que se llama Plain View, que es un poquito más, más estilizada, más recta, no tenía canaladuras, la Plain View, y son puntas de lanza, te decía, de 10, de 7, de 10, 10 centímetros de grande, ¿no? Y aquí mismo, se encontraron una cosa que, yo no hablé, cuando hablamos de los cientos laguneros, que también tenían ondas, eso, se me, se me pasó decirlo, un pedazo de cuero, tenían hilo de, de, de chuguillas, y con eso le tiraron los patos, y, y con eso les pegaban volando, ¿sí? Muy bien. Estos son los indios proto-arcaicos. Excelente, muy bien. Fíjate que suena muy interesante, sobre todo el detalle de que comparaste, en momento dado, las épocas de la, de acá, de la, de América, con las de Europa, y en momento dado, con Asia. Y bueno, hoy está demostrado, perfectamente demostrado, que lo que conocemos como el desierto del Sahara, fue un lugar de agua abundante, fue prácticamente una selva, ¿sí? En esos años, se calcula en el diez mil quinientos antes de Cristo, que era lugares muy, con vegetación, con características climatológicas radicalmente diferentes, y, lógicamente, América, pues, tenía que seguir esa misma línea. Por lo tanto, mucho de lo que conocemos hoy, de los desiertos y demás, en aquella época, la que mencionaste, era radicalmente diferente. Pero, Carlos, vamos a hacer una breve pausa para continuar platicando. Vámonos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el doctor Carlos Sánchez Rousseff. Él es un amante de la historia, de la astronomía, y de la cartología, que ya tendremos oportunidad de que un día nos platique de esto. El tema es la cronología en Aridoamérica. Adelante, Carlos, por favor, nos estabas platicando de cómo era la vida, pues, no sé, te quedaste que hace diez mil años, más o menos. Exactamente. Hace diez mil años, eran los indios proto-arcaicos. Ese es el nombre genérico que se le da, porque de ahí venían las diferentes tribus y las demás, las pequeñas naciones. Pero hace diez mil años ya lo tenemos directamente relacionado nosotros con Aridoamérica y con nuestra región, porque hace diez mil años, del diez mil al ocho mil, está la cultura que se llama cultura de cuatro ciénegas. En cuatro ciénegas encontraron cuevas con la presencia humana, con los chuzos, perdón, las puntas de lanza de los globis y también de los folsom, y tenían agricultura y estuvieron dos mil años viviendo en esas cuevas cerca de de cuatro ciénegas, y por eso este tipo de de indios que le llaman proto-arcaicos relativamente antiguos, que tenían que matar bisontes, estuvieron ahí dos mil años en cuatro ciénegas. Y ahí pasamos al complejo que se llama complejo de Coahuila, que empezó en el año ocho mil y fue a dar hasta el nacimiento de Cristo, al año cero, donde teníamos los indios que ahora sí, si los anteriores se llaman proto-arcaicos, estos ya son los indios arcaicos. Indios, tampoco puedo usar la palabra primitivos, pero estaban en todo lo que sería el estado de de Coahuila, y esto es típicamente la cultura del desierto, de los cazadores recolectores que hemos estado hablando en estos tres programas. Y aquí se me hizo interesante hacer una una relación de que estos indios llamados arcaicos ya estaban en en Estados Unidos, al este del Mississippi, a los a los a los lados de los grandes lagos, y de ahí vienen los jicapús, que llegarían en mil ochocientos y pico a a México, están en el norte Coahuila, recuerdas, pero ellos estaban todavía en junto a los grandes lagos y en la región sur oeste de de Estados Unidos, en lo que sería los todos los mogollón, los anasazi, los hopi, todas las que están entre Arizona y Nuevo México, esos indios ya estaban, ya estaban aquí, y se llaman indios arcaicos. Te estoy hablando de ocho mil para abajo, ocho mil hacia el cero, y más o menos en el año siete mil, en Egipto paralelamente empezaban apenas su civilización. En cinco mil años van a empezar a hacer las pirámides, pero en Egipto empezaba la civilización de Egipto. En el año seis mil hay una ciudad que a mí me me apasiona, que es la Catalhuyuk, en Turquía, súper antigua. Ya con esto la estamos acercando, haciéndola más cercana a nuestros indios aquí, por las relaciones de las fechas, porque en el año seis mil, cuando estaba la ciudad de Catalhuyuk en esplendor, ahí en Turquía, aquí llegó la migración que les platiqué de los indios coahuileses que se tuvo que dividir, y después, en dos, ¿se acuerdan? Al Golfo y al Pacífico. En el año cinco mil aproximadamente, y esto varía mucho, otra cosa que nos hermana, en Mesopotamia, ya platicamos entre los ríos Tigris y Éufrates, empezaron las culturas de Mesopotamia, al mismo tiempo que empezaba la agricultura en Mesoamérica. En Mesoamérica empezaba lentamente a haber algo de de agricultura, y pues coinciden, porque Mesopotamia, pues tenía también mucha agricultura, y las grandes civilizaciones, babilonios, caldeos, todo lo que ya conocemos. Entonces, siguiendo hacia abajo, en los ocho mil años hasta el año cero, en el dos mil ochocientos, tenemos en Inglaterra, en Stonehenge, aquí teníamos indios recorriendo, nómadas, cazadores, recolectores, y en Europa, estaban en Inglaterra, haciendo las grandes piedras, y las grandes observatorios solares, o lunares, si le quieres llamar así, de Stonehenge. Si te acuerdas, las piedras circulares, que ya están todas caídas, pero, pero era esa, ¿sí? Y una parte clave de ir bajando los años fue en año dos mil quinientos. En este año dos mil quinientos se diferenció Aridoamérica de Mesoamérica. Mesoamérica, ya te dije que empezaba a tener agricultura aproximadamente el año cinco mil antes de Cristo, y empezaron a hacer agricultura, su famosa revolución verde como la que nosotros tuvimos, y empezaron a tener muchos excedentes de comida, y tuvieron tiempo para hacer las capitales regionales, hacer pirámides, hacer estratificación de la sociedad, y de aquí salíamos lo que nos platicaron en el programa otro, los Olmecas, más o menos del mil quinientos, dos mil quinientos es cuando estaban los Olmecas, estaba una ciudad que se llama Cuicuilco, ahí por Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y Montalbán con los, con los, en Oaxaca. Entonces, eso fue una división donde ellos ya se despegó la cultura de Mesoamérica, y nosotros en Aridoamérica nos quedamos igual, como lo único que tienes que hacer como cosa importante en Aridoamérica era sobrevivir, y ellos siguieron fieles a su tradición de seguir sobreviviendo, seguir migrando, seguir buscando todo lo que tenían que hacer, y estuvieron ahí, te decía, de, desde la ocho mil hacia el año cero, que, que fue cuando nació Cristo, y antes de eso, en el año setecientos cincuenta y tres antes de Cristo, se fundó Roma. Entonces, fíjate, nosotros teníamos el año dos mil, las pirámides de Egipto propiamente dichas, se fundó Roma, y aquí en el complejo Coahuila teníamos a los niños arcaicos, con cazadores recolectores, o sea, fíjate que, que disparidad, ¿no? Eh, ya sabemos que nació Cristo, no es exactamente el año cero, pero así se, se organizó los calendarios, y en el año cero, aquí en nuestra región, se fue hasta el año mil ochocientos, otros mil ochocientos años continuos, de un, uno que se llama el complejo Jora-Mairán, así se clasificó, y es lo que está puesto sobre buena parte del estado de Coahuila, y sobre Bolsón de Mapimí, y aquí empezó a, a, más, evolución de los indios, porque ya, por ejemplo, en el año seiscientos, empezaron los indios cazadores, recolectores, con el arco y flecha, ya no tenían que usar las, las puntas de lanza Folsom, porque ya no había más megafauna que cazar, ahora tenías que cazar conejos, ardillas, animales chicos, y no era práctico tirarlas con una punta de lanza muy grande, tenías que usar arco y flecha, y con esos ya los matabas, y empezaron a hacer toda la lítica que conocemos de puntas de flecha, de diferentes formas, de diferentes especializaciones, y eso fue en el año seiscientos, pero no me quiero adelantar tanto, quiero que platicarles una cosa que me llamó mucho la atención, que en el año cincuenta de, después de Cristo, toda, mucha gente de México, en la Ciudad de México, está muy orgullosa de saber que el volcán Hitle fue el que destruyó a Cuicuilco, y por esas fechas, fue también una erupción mucho, muy fuerte, el volcán Popocatépetl, el año cincuenta, pero en el setenta y nueve, si tú recuerdas, en Italia, fue el volcán Vesuvio que destruyó a Pompeya y Herculano, entonces fue una época de mucha actividad volcánica en la, en la tierra, no he tenido tiempo de estudiar esa parte de, desde el punto de vista de geología, pero fíjate cómo están las cosas, pues, relacionadas, volcanes que destruyeron civilizaciones en aquellas ciudades enteras, ¿no? Para entonces, el año cien, empieza la, la fundación de Teotihuacán, y al mismo tiempo que empezó Teotihuacán, empezaron en Chanchihuites, no sé si te recordarás que platicamos la vez pasada, que empezó el, la, la ciudad de Chanchihuites, que es, se traduce como piedras preciosas, piedras bonitas, o piedras verdes, que será un centro comercial en un futuro muy importante, de turquesa, que se la traían desde, desde las minas que estaban al, en Estados Unidos actualmente, en Arizona y en Nuevo México, especialmente en Nuevo México, ¿no? Entonces, empezando Teotihuacán, empezó Chanchihuites, y Chanchihuites duró más que Teotihuacán, como cosa curiosa. El año trescientos, los mayas ya estaban en Yucatán, en la península de Yucatán, y en el año cuatrocientos empezó la otra ciudad que platicamos la vez pasada, de la quemada Ochico Mostoc, en Zacatecas, y también ese fue un centro de cultura de gente muy noble, que tenía también la gente del pueblo viendo alrededor, pero fueron ruinas de las más importantes que tenemos junto con Paquimé, que va a ser muy posterior en el año mil trescientos, pero fíjate cómo ya estaban desde el año cuatrocientos, por ejemplo, la quemada, ¿sí? En el cuatro setenta y seis estaban nuestros cintios aquí, y estaba cayendo Roma, los bárbaros estaban totalmente destruyendo a, a, en Italia Roma, y les quedaba Constantinopla, el imperio romano de, de, del oriente, ¿sí? Y eso al rato lo vamos a relacionar. Más o menos en el año quinientos empezó una división más de Mesoamérica, Aridoamérica, la que se llama Oasis América, porque ahí, pues, también no llovía tanto, pero sí tiene recursos de agua, y hacían canales, obras de irrigación más o menos sencillas, y podían tener agricultura. Entonces, es una tercera división del norte, Oasis América, normalmente la palabra Oasis América se aplica hacia las cuatro esquinas de, de Estados Unidos, que sí se llaman, donde están Utah, Colorado, Nuevo México, Arizona, hacia el sur, hacia el sur, Arizona, y Nuevo México, ahí es donde está Oasis América. Ya para el año, te dije el año quinientos, al siguiente año, en cien años, en el año seiscientos, en Teotihuacán se abandonó, y este, pues ya para nosotros aquí, se destruyó a Teotihuacán, todavía ni sabemos ni cómo se llamaban ellos, ni nada, porque el nombre se lo pusieron los aztecas Teotihuacán, pero no es el nombre que tenían, ¿sí? Y también sabemos exactamente quiénes eran los, los moradores, porque tenían barrios de diferentes, este, culturas, ¿sí? Había el barrio de tal tribu, el barrio de otro tribu, y este año seiscientos, en que se abandonó Teotihuacán, fue cuando hay registros que aquí nosotros, los cazadores-recolectores, empezaron ya a usar, en manera generalizada, los arcos y flechas, una cosa que a mí se me hizo muy interesante, porque los primeros arcos que usaban, eran casi casi de dos metros, un arco tiene más fuerza, mientras más grande sea, lo tensas, y te dispara con cierta fuerza, entonces tenían arcos aproximadamente más altos que ellos, ¿sí? Eran, los hacían de raíces de mezquite, y ya eran, eran unos maestros en, en tirar flechas, porque estaban practicando desde niños, se dice que ellos podían tirar seis o siete flechazos, por cada vez que el español cargaba su, su arcabús, o su, o su rifle, ¿sí? Entonces, pues, era devastador el poder de fuego de los, de los indios cazadores-recolectores de aquí, y la vez pasada, no sé si lo dejamos en el aire el tema, de que las mujeres enseñaban a todas las cuestiones de las plantas a los niños, pero a los niños, niños, hombres, se los llevaban los papás, y les hacían arcos chiquitos, y los enseñaban a, a cazar desde la infancia, desde los seis o siete años, ya tenían su propio arco, y empezaban a, a tener puntería, empezaban a practicar, era su manera de supervivencia, ¿sí? Pues siguiendo con la cronología, en el año mil, fue el esplendor de los toltecas en Tula, en el año dos, mil doscientos cincuenta, fue la fecha que se se, se, eh, marcó la cueva de la candelaria, la cueva candelaria ya estaba de doscientos años antes, pero el material que se fechó, que se pudo hacer por estudios de radiocarbono, hace muchos años, desarrojó la fecha de mil doscientos cincuenta después de Cristo. En mil cuatrocientos cincuenta y tres, ya sabemos que cayó Constantinopla, y aquí los indios seguían en el complejo Jora Mayrán, tratando de sobrevivir, y durando más que el imperio romano de oriente, de occidente, y prácticamente más que la edad media, porque estamos en mil cuatrocientos cincuenta y tres, cuando cayó Constantinopla, y los turcos otomanos bloquearon el paso del comercio, y obligó a los mismos europeos a buscar otras rutas para dar la vuelta a África, y llegar al comercio con con Oriente, y fue cuando se encontraron América en el camino, en mil cuatrocientos noventa y dos. Ya para entonces, este, había sido más o menos, en mil trescientos, por estas fechas, ya había sido la la migración de los aztecas, y ya estaban en en Tenochtitlán, y se tardaron los los españoles veintisiete años en llegar, de donde encontraron las islas del Caribe, de de Guaraní, de la Española, después Haití, y Cuba, ellos tardaron veintisiete años más en llegar a a a las costas de México, y en ese tiempo, fíjate, nos ganaron muchas palabras que usamos nosotros, y que los que no son palabras mexicanas, es propio maíz, maíz es una voz caribe, todos los españoles supieron que esa planta que ellos tenían ya maíz allá en Cuba, este, ¿cómo se llama eso? Pues maíz, y cuando llegaron a México, pues ya saben que era maíz, no le decían teocintle, ¿sí?, que es el nombre que tenían los aztecas, este, hay muchos otros nombres de, de, que nos ganaron, maguey, nuestros original, nuestros orgullosismos magueyes, también es una voz del Caribe, y ellos aprendieron que esa planta se llamaba maguey, y cuando llegaron aquí, mira, ahí está un maguey, y se le quedó la palabra maguey, ¿sí? Pues con eso llegamos a la fecha de mil quinientos veintiuno, cuando ya cayó Tenochtitlán, los grandes cultos, este, fuertes, aztecas, en dos años, los españoles, y todos los indios que les caían gordos, los odiaban, en dos años terminó la civilización de, de los aztecas, y por mientras, nuestros indios, cazados, recolectores, seguían viviendo en el norte. O sea, que prácticamente como si no hubiese pasado el tiempo en Aridoamérica. Interesante. Y en las condiciones más, más difíciles de sobrevivir. Interesante, Carlos. Oye, este, vamos a hacer una breve pausa para que continuemos platicando sobre esta cronología. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el doctor Carlos Sánchez Luce, doctor en oftalmología, amante de la historia, de la astronomía. Nos está relatando muy interesantemente esta cronología de la, de, de Aridoamérica. Nos relata esta situación en donde en el mundo entero y en Mesoamérica ocurrían cosas trascendentes, cambios radicales, pero parecía que en Aridoamérica las cosas no cambiaban, no se movían. Así es. La única cosa importante en Aridoamérica era sobrevivir y tenías que migrar de tal a tal lugar a donde sabías que iba a haber alimento y de ahí tenías que pasar a otro lugar donde sabías que iba a haber tunas, por ejemplo, y te ibas a ver donde iban a llegar los patos y donde iba a haber después mezquites. Con las cuatro estaciones estabas en contacto con tu medio ambiente, que, que tenías que hacer una agenda muy, muy estricta o te morías. Entonces ellos estaban obligados a, a seguir sobreviviendo y sobrevivieron, pues, más que el imperio romano que te dije ahorita y más que, pues, que muchas de las cosas de la, grandes cosas de la humanidad, ¿sí? Y hubieran podido sobrevivir prácticamente todo el virreinato, porque en 1521, pues, cayó Tenochtitlán y empezó el virreinato y de ahí me brinco a 1541 a la guerra del Mixtón, porque yo, como yo les decía, cuando cayó Tenochtitlán, no crean que ya ganaron los españoles y que ya habían conquistado la República Mexicana, conquistaron la Ciudad de México, y les costó sangre y fuego ir conquistando todo el, el, el territorio mexicano con diferentes guerras, aunque aquí al norte digan que no fue conquista, sino que una colonización, de todos, hubo muchos muertos, de todas maneras, fue un tipo de guerra durísima, y en 1541, ya platicamos un programa entero, los, los cascanes de Jalisco se amotinaron contra el virrey, y contra los españoles, y fueron todo el grupo de los, de los, del virrey, y todo el ejército español, a sitiarlos en un cerro del Mixtón, y de ahí hubo una guerra donde perdieron los, los, los indios. Después, hubo, este, estos son los indios históricos, ya lo que te estoy platicando, porque los indios históricos aparecen en los libros de historia. En mil seiscientos, los reportes de los, de los jesuitas, ya los registraban a los indios, los describían, en sus reportes que hemos platicado con las anuas de cada año que tenían que hacer un reporte, y ya, este, esos indios, pues, entran en la palabra históricos, porque tú sabes que la historia es desde que hay algo escrito, que se puede leer, escrito, y ya es historia. Todo lo que no es papel, lo que no está escrito, que no son documentos, es prehistoria. Entonces, aquí ya los indios caen en indios históricos, y con esto, sí, fueron en, en mil seiscientos, cuando aproximadamente mil quinientos noventa y ocho, que se fundó Parras, en general mil seiscientos, aquí en el norte con nosotros, en todo que hemos platicado de la laguna de Mayrán. Fíjate, mil seiscientos cincuenta, ya fue un par de aguas en todo Aridomárica, porque los caballos que se les habían ido escapando a los españoles, porque ellos trajeron los caballos de regreso, en el estrecho de Bering, cruzaron de Asia hacia América, los mamuts, mastodontes, y otros animales, pero en el mismo puente, los caballos y los camellos que estaban en América, se fueron hacia Asia. Asia, Asia, qué curioso. Pero entonces, en, en continente americano, los caballos y los camellos se extinguieron, y los siguió, se salvaron porque los domesticaron en Asia, los usaron para montar, después llegaron a Europa con los romanos, y toda la historia que el caballo fue importantísimo para, para transportarte las civilizaciones del ser humano. Entonces, en mil seiscientos cincuenta, los, los caballos que se les habían escapado a los colonizadores españoles, que más o menos tuvieron el, el monopolio de los caballos en, en, aquí en nuestro país por sesenta años, cuando se les fueron escapando, se, se les, los indios los fueron capturando, y al principio creo que platicamos que se los comían, y después, ahora los empezaron a montar, y eran muchísimo, mejores jinetes que los mismos españoles, porque primero, pues, no traían montura, no cargaban tanto peso al caballo, y tenían mayor control con, con, con su, con las riendas, ¿sí? Entonces, ya en mil seiscientos cincuenta, los indios de las planicias de Estados Unidos, obtuvieron caballos en gran escala, y, eh, hacían sus grandes correrías y tropelías de, de, de ataques a, a donde fueran, ya les diste movilidad a los indios que antes estaban a pie, y cambió todo el panorama, ¿sí? Y fíjate, bien chistoso, cuando estaba estudiando los tobosos, en, en un área de, del desierto de Chihuahua, pegado a, a Coahuila, y, y pegado a, a, a Chihuahua, hay un lugar que se llama Llano de los Caballos Mesteños, no sé si lo hayas visto alguna vez en un, en un mapa, y muy curioso, porque la palabra Mesteño, hay un, una, una poblacioncita que, cuando vas, ibas por la carretera libre de, de, eh, Torreona a Monterrey, decía, Cecilia, el Mesteño y Palo Alto, no me acuerdo en qué orden decía, pero te lo sabías de memoria, un letrero con tres nombres, y Mesteño, es la palabra que usaban los españoles para los caballos y marrones que se iban, y de ahí es el origen de la palabra Mustang, los gringos le pusieron la palabra Mustang, porque no podían producir Mesteño, entonces el Mustang, que después se hizo icónico con un carro y con muchas cosas, venía de ese lugar, eh, la palabra Mesteño, entonces cuando pasabas por Cecilia, Palo Alto y, y Mesteño, estabas hablando del caballo salvaje, ¿sí? Me dio mucho gusto eso. Más o menos para 1700 fue el aquí aniquilamiento de todas las culturas que, que eran locales para nosotros, ya se murieron los indios, los cazadores-recolectores, ya sea por enfermedades, porque los esclavizaron, o porque los mataron en guerras, y quedó un hueco en 1700, que tú sabes que los huecos y los nichos ecológicos no pueden quedar vacíos, y los, y los indios de las planicias a caballo empezaron a invasiones, empezaron a, a meterse hacia el norte de México, porque te podían, pues, caminar montando caballo muchísimo más kilómetros que los que hubieran hecho a pie. Y eso nos lleva hacia 1800 y 1810, 1821, donde tuvimos la independencia de México, terminó el virreinato, y se supone que hasta 1850 fue el aniquilamiento de los indios nómadas de las planicias de los apaches. Con eso cerramos, a ojo de pájaro muy grande, este, las fechas de después de Cristo hasta 1850, en que en teoría, en Chihuahua, fueron los últimos lugares donde se exterminaron las correrías de los apaches hacia, hacia México, y los Estados Unidos los, los metieron en sus reservaciones, y todavía les fue bien, porque, pues, aunque los encerraron ahí, todavía, todavía están vivos, todavía, todavía tienen sus poblaciones. Fíjate que muy interesante todo lo que nos acabas de platicar, Carlos, aunque en algunos grupos todavía quedaron vivos, porque bajo el porfiriato, algunos grupos fueron atacados, como por ejemplo los yaquis, y otros grupos, hay que vale la pena creo que destacar, que fueron llevados a Oaxaca, al famoso Valle Nacional, donde los, los, prácticamente, los esclavizaron para hacer una producción muy grande en esos lugares. Y en otros lugares también vale la pena destacar que son los lugares míticos de los indígenas, como en San Luis Potosí, que todavía sobrevivían en el siglo veinte, pero que los mineros, especialmente las minas canadienses, los mineros canadienses que llegaron a apoderarse de sus lugares, los acabaron, los, los, los destrozaron. Todavía en los años sesenta hubo, a mil novecientos sesenta, hubo una serie de actividades de parte de los pueblos indígenas que estaban refugiados en la sierra, por recuperar ese lugar famoso, la, el quemado, el cerro mítico del quemado, pero pues no, fue muy difícil. Y luego resulta con que algunos grupos indígenas han sido utilizados políticamente para campañas, pero bueno, pues esa es la, esa es la situación de los grupos de Aridoamérica. No sé si quieres agregar algo más, porque nos ibas a comentar algunas ideas. Sí, mira. Sí, mira, a mí me gustó muchísimo, lo que voy a conectar con la idea es infancia es destino. A mí me gustó muchísimo las, las exposición del, del profesor Esparza, Rodolfo Esparza, cuando los habló de los indios tlaxcaltecas, y hablaba con una pasión y con un conocimiento de causa que se desbordaba de lo que él hablaba, y después en el segundo programa salió, pues porque él había vivido en, en Saltillo, y conocía hasta las privadas, y en qué parte de la ciudad del lado poniente del pueblo de San Esteban estaban las huertas que no, no jamás que pasaran las, las calles normalmente, ¿no? Entonces, segurito que le pasó también a nuestro buen amigo que no conozco en persona, pero que lo aprecio muchísimo, Adrián de la Rosa, porque él vivía, vive en Francisco y Madero. A mí me pasó eso en San Pedro. Yo tuve la fortuna de nacer en Torreón, pero desde un año de edad me llevaron a vivir a San Pedro por once años, mi familia, somos agricultores, la familia, y mi papá, un ingeniero agrónomo, etcétera, ordinario, amante del sí de la naturaleza, nos llevaba a todo tipo de excursiones a los alrededores, a la laguna de Mairán, al puerto de Ventanillas, conocimos todas las áreas esas, y cuando a mí me dijeron que ahí había indios, pues tú decías, bueno, ¿y de dónde salieron? ¿Qué les pasó? ¿A quién le pregunto? Pues estaba el horizonte, horizonte, no había a quién preguntarle. Entonces, tú, todo lo que conocías de información era de los de los aztecas y de los chitlán, era toda la historia de México que te enseñaban en primaria. Entonces, tuve que ir juntando libros en mi vida. Cuando conseguía un libro sobre Aridoamérica, pues lo trataba de leer de niño, no lo entendía, cosas raras que conseguías. Ya de grande consigue muchos más libros, pero consagré mi vida, hacerme médico y hacerme oftalmólogo, y por más de dos años aplacé todo tipo de satisfacciones de estudiar y de otras cosas, otros temas, y me dediqué única y exclusivamente a la oftalmología. Y pues me siento muy orgulloso de eso porque de eso vivo, pero ahora que tengo muy consolidado, gracias a Dios, la gente me quiere mucho en mi consultorio, ya pude ponerme a estudiar los temas que tenía guardados desde niño. Entonces, por eso, si me gana la emoción cuando hablaba de los cindios laguneros y todo eso, es porque yo crecí en San Pedro, en donde estaba el mismo tema que el profesor Esparza creció en Saltillo, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que me interesa tanto este tema, y cuando yo dejamos de vivir en San Pedro para venir a la ciudad de Torreón por cuestiones de escuelas, yo entré en secundaria y preparatoria a la escuela Carlos Pereira, y pues me frustraba que, pues yo no que fuera un arqueólogo, ¿verdad? Pero era un aficionado de arqueología que no tenías con ningún muchacho de toda la Pereira, que platicar, ni de puntas de flecha, ni de los indios, ni de puntas de lanza, ni de nada, nadie podía seguir el tema, porque pues ellos habían crecido aquí en la ciudad de Torreón, y no habían tenido contacto con el desierto, con las excursiones en general, menos un grupo del profesor Maeda, eso sí, eso sí lo tuvieron, pero en general, como que no se hacía la cultura de salir mucho al campo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero enseñar mis cartas y y platicar por qué me súper interesa este tema, y por qué estoy tan agradecido contigo de que me hayas dado estos programas, porque todos mis conocimientos de indios me los pusiste en el tiempo, me los ordenaste para poder explicarlos, entonces fue un yo soy el primer beneficiado en juntar todos los conocimientos y y explicaros en una línea, una línea de tiempo, ¿sí? Eso te quiero agradecer, y fíjate cuando se pierde un un idioma, quiero hacer dos dos comentarios, pues un poquito curiosos, cuando se pierde un un idioma de indios, una cultura, miras todo lo que se pierde, por ejemplo, los apaches, yo de todo lo que he tratado de leer, encontré dos perlas de Aquilo, y me llamó mucho la atención porque hace unos días en contextos, en Grem, platicaron de el índice de la felicidad, y que no, el más feliz era el que tenía más contacto social, y el que tenía más educación, no el que tenía más dinero, el que tenía más posesiones, era el que era más feliz, y hablando de Finlandia, de algunas algunas países donde la gente es muy feliz, en México somos bastante felices, pero en el ranking no somos los primeros, y estos están descubriendo el agua tibia ahorita en el siglo 21, cuando los apaches ya lo tenían, los apaches, para ellos no existía la palabra pobre ni rico, el rico es el que más familiares tenía, el que más amigos verdaderos tenía, y el que más conocidos tenía, el pobre, el pobre era el huérfano, el que no tenía familiares, el que no tiene nadie que le pudiera ayudar, ese era el pobre, el verdaderamente pobre, y fíjate cómo tenían ese concepto desde entonces. Hay otra cosa que no quiero ser, pues así, muy evangelizador ni nada, pero también para los apaches, otra perla de aquí lo era, se les hacía imposible que tú pudieras ser el dueño de la tierra, ¿cómo que vas a ser dueño de la tierra si la tierra es de todos nosotros? Es para que la transitemos, ellos no eran agricultores, no tenían que cuidar plantas y no tenían que proteger su territorio, entonces para los apaches la tierra era de todos, eran cazadores, cazadores, recolectores, y pues la tierra es de todos, y ese concepto, si lo quieres aplicar a nosotros, se aplica que el aire, el aire es de todos, tú no tienes permiso de contaminar el aire, la temperatura es de todos, no tienes permiso de hacer calentamiento global, y no tienes permiso de ir destruyendo al planeta, cuando los apaches te lo decían desde hace muchísimos años. Fíjate Carlos que has tocado un tema pues muy trascendente, a mí me gustaría que pensáramos en algún programa especial sobre la visión histórica de la humanidad bajo los pueblos indígenas. Otro pueblo que no hemos tocado aquí, que yo he mencionado varias veces, porque de alguna manera me tocó estudiarlo en alguna de las maestrías, es los Yarramuri, también conocidos como Tarahumaras, que también tenían ideas muy parecidas a lo que estás mencionando, las tienen, las tienen, no más que han sido totalmente destruidos como pueblo, han sido saqueados, han sido humillados, pero su concepto de cultura, su concepto de música particularmente, su visión, es fabulosa. Carlos, muchísimas gracias por esta serie, al doctor Carlos Sánchez Rusec, gracias, gracias por esta serie, creo que vamos a buscar tener otra serie contigo, me gustaría pensar un poco más. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos nuestros radioescuchas y muy amables por atendernos y hacernos caso, muchas gracias. Muchas gracias también a mi compañera Claudia Martínez Martel, en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos, en la grabación, y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 10 de abril, con los mayas, con el licenciado Ignacio Salcido Dávila. Muchas gracias, muy buenos días, feliz fin de semana, y por favor, síguense cuidando en esta semana de Pascua. Recuerden, nadie sobra en esta comunidad. Sean muy felices. Gracias.